¿Qué es el Taller? Con quienes vamos a elaborar cuadernos de trabajo, reitero, para el nivel inicial y también para el nivel de educación primaria. He venido en este taller que es muy importante porque se trata de elaboración de materiales educativos en la lengua materna para que los materiales estén contextualizados y diversificados de acuerdo al contexto local y de acuerdo a la realidad de los educandos de cada comunidad, de cada provincia. Porque la mayoría de los estudiantes que están acá son identificados con AIB, están identificados con la cultura y sobre todo con su cosmovisión de cada local. Y yo sé que este material que vamos a realizar va a ser pertinente y al leer los textos los niños se van a sentir muy felices porque se va a tratar de su cultura. Una educación de calidad, como se dice en sí, debemos, como docentes bilingües, debemos lograrlo, que los niños aprendan las dos lenguas, tanto en su lengua materna como en castellano. Este es el logro que quizás uno quiere con nuestros niños y para empezar de que el niño para que aprenda la segunda lengua tiene que leer, escribir, dominar bien su lengua primeramente. Creo que va a ser muy provechoso para mí y estar rescatando, cogiendo otras experiencias de los otros entes que estamos. El pueblo necesita es que los niños aprendan a escribir su propio idioma, porque ellos ya lo hablan. Conocer las grafías, los consonantes, las oraciones, que lo aprendan a escribir, así como lo hablan, que lo aprendan. Los criterios técnicos, como es la cantidad de instituciones educativas y estudiantes que existen en estos pueblos que han sido tomados en cuenta para poder atender con esta demanda. Por cada lengua tenemos dos cuadernos de trabajo integrados para la educación inicial. Para los pueblos quechua, ancash y quechua, incuasi, tenemos previsto también elaborar cuadernos de comunicación desde primero hasta sexto grado, cuadernos de ciencia y ciudadanía también de primero hasta sexto grado y finalmente cuadernos de matemática de primero a cuarto grado. Para los pueblos de Guampis, Machieve y Anesa, tenemos previsto elaborar cuadernos de trabajo de comunicación matemática, ciudadanía y ciencia de primero a cuarto grado.